Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes a través de Radio Sico. Hoy acá en esta comunidad, el profesor David Funes. Profesor, de visita por el Valle de Sico, cuéntenos, ¿cuál es la misión que hoy lo trae por acá? Bueno, andamos con una invitación de Elio Mejía, ¿verdad? Y estamos agradecidos pues de estar acá, por el recibimiento. La gente pues muy amable, pues simpática, ¿verdad? El objetivo pues es observar el prospecto que puedan tener las condiciones como para tener una oportunidad en equipos de Liga Nacional, ¿verdad? No especificando el equipo, ¿verdad? Por la gran cantidad de jugadores que hay por esta zona, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito principal, ¿verdad? Observar jóvenes y así pues ver sus cualidades y ver de qué manera pues lo podemos recomendar a Liga Nacional. Profesor, usted pues en su historia futbolística ha tenido participación en equipos grandes como el Olimpia, como el Maratón, como el Hispano y otros clubes deportivos muy importantes en el país. Y considera de que pues en el Valle de Sico y en el municipio de Iriona hay talentos en cuanto al fútbol. Eso es muy importante, es un mensaje muy importante para estas comunidades. Sí, como te dije anteriormente aquí, pues yo he tenido la información pues que aquí hay buenos prospectos, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar pues esa coyuntura, verlos y ver de qué manera pues ellos pueden salir, que tengan esa motivación pues de darse a conocer pues en lo que respecta al fútbol, ¿verdad? Entonces ese es el propósito y con que yo pues me viene la necesidad de venir, ¿verdad? Y lo hago con mucho cariño, mucha entrega, ¿verdad? Porque a mí me gusta pues dar oportunidades, ¿verdad? Como técnico, ¿verdad? Así que espero pues que mañana pues sea un bonito día para ver muchos jugadores con muchas ilusiones. Mañana sábado durante todo el día hay gran actividad en el campo principal de esta comunidad de Sicopaulaya. Para que la gente sepa también para qué equipo en especial o para varios equipos se puede recatar talentos acá en el Valle. Bueno, para diferentes equipos realmente, ¿verdad? Porque imagino que hay una gran cantidad de prospectos, así que para todos pues los que tengan condiciones pues va a haber una oportunidad. Gracias profesor David Funes, gracias para sus palabras para este medio de comunicación. Bueno, gracias.